Hola mis caliopeños, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, en este vídeo os voy a hablar de los cambios que va a haber a partir del 1 de junio en los supermercados, en todos los supermercados o por lo menos en los principales de los que tengo la información. Antes de empezar, si sois nuevos o nuevas por aquí, bienvenidos, mi nombre es Raquel y os podéis suscribir al canal, es totalmente gratuito y si activáis la campanita os va a llegar un aviso cuando suba un vídeo nuevo. Deciros también que en la cajita de información os dejo un montón de cositas, tenéis mis redes sociales, también tenéis el enlace directo a dos grupos que tengo en Facebook, uno es de supermercados y el otro es de moda, belleza y cocina. También os voy a dejar un enlace a un espacio de Amazon donde os voy dejando los productos sobre todo de belleza y cosmética y cuidado personal que yo he utilizado y que recomiendo por si os apetece echar un ojito. Y ahora sí, os comento que los supermercados renuevan sus horarios, como redujeron su horario, van a ir retomando su actividad y su horario habitual antes de todo esto. Mercadona, bueno, pues desde el lunes 11 de mayo ya os comenté que lo había ampliado de 9 de la mañana a 8 de la tarde y ahora a partir del 1 de junio es desde 9 de la mañana a 9 de la noche. Retoman el horario habitual de lunes a sábados de 9 a 9. Y deciros que los repartos a domicilio y los pedidos online se están recuperando ya en la página web de Mercadona. Los supermercados y supermercados Carrefour, deciros que a partir del 1 de junio van a empezar a atender al público de 9 de la mañana a 10 de la noche, cerrando a las 9 días festivos. Así que bueno, pues también que tengáis en cuenta que van a ampliar otra vez, van a dejar el horario que había antes de toda esta situación de 9 de la mañana a 10 de la noche a partir del 1 de junio. Lidl también amplía su jornada habitual, recordemos que lo había reducido de 9 de la mañana a 8 de la tarde, bueno, pues ya recuperan en casi todas sus tiendas el horario habitual, que es de 9 de la mañana a 10 de la noche de forma interrumpida, de lunes a sábado. Y luego los domingos los supermercados Lidl que abrían, porque sabéis que depende de la provincia o de la comunidad autónoma, pues van a volver a abrir de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Supermercados Día fijó un horario de apertura también reducido en su momento, de lunes a sábado de 9 a 19 horas y los domingos también lo mantuvo con ese horario. Bueno, pues deciros que también ha ampliado desde, bueno, pues el inicio de la desescalada, que empezó, ya os digo, a mediados de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche de forma interrumpida. Al Campo también redujo en su momento el horario y a partir de mediados de mayo hasta el 1 de junio, que ya todos los centros van a tener el mismo horario otra vez, pues van a tener el horario de apertura habitual, es decir, horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Aldi también desde mediados de mayo ya van por zonas ampliando el horario al horario habitual, que es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. Así que ya sabéis que a partir también del 1 de junio vamos a tener ya en todos los supermercados Aldi este horario de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. Eroski, bueno, pues sucedió lo mismo, redujo su horario y a partir de mediados de mayo hasta ya el 1 de junio, que en toda España va a tener el mismo horario, vuelven a atender a sus consumidores de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 y media. Consum también ha recuperado su horario habitual en todas las tiendas, así que vuelve a tener el horario de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. Y Supercor, Hipercor y el Corte Inglés, los centros de alimentación del Corte Inglés, también tuvieron un horario más reducido. A día de hoy y a partir del 1 de junio va a permanecer Supercor abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche. Supermercados del Corte Inglés, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y en el caso de Hipercor, bueno, pues sus centros abren entre las 9 y las 10, dependiendo de la región, por la mañana, y atienden hasta las 10 de la noche. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un besazo enorme y os espero en el próximo vídeo. Chao, caliopeños.